Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir, la verdad que es un gusto recibiros. Este es un espacio que estamos inaugurando hoy, es el Broadway Malian Think Tank. Es una idea de crear un lugar donde poder reflexionar en torno a las cuestiones que nos preocupan, que son muchas y que cada vez surgen con más velocidad, sobre todo cuestiones motivadas por la gran revolución tecnológica en la que estamos, que afectan a nuestras profesiones, a nuestra actividad, a los proyectos que hacemos y se nos ocurrió que podíamos crear este lugar junto a nuestra oficina para, con un ritmo mensual, tratar los temas más candentes que entre todos decidamos tratar. De hecho, en esta presentación, que es un tema que a mí me preocupa mucho, al final voy a apuntear algunas otras ideas de temas que queremos tratar, pero me gustaría también que vosotros opinéis y planteéis temas para que nos enfoquemos a ello, busquemos los especialistas que nos ayuden a tratar y analizar esas cuestiones. Este primer Think Tank se va a centrar en el tema de la revolución de la movilidad y cómo afecta al mundo del retail y de los centros comerciales por enfocarlo en un sector determinado. Afecta a todo el mundo, en realidad. Pero hoy vamos a centrarnos en cómo afecta a este sector en el que nosotros particularmente somos muy activos. El mundo evoluciona cada vez más rápido. Vamos a la velocidad de este coche, pero cada vez más. Y, por ejemplo, en el mundo del desarrollo del coche de motor, vemos un caso clarísimo de aceleración de los ciclos. Es decir, la evolución tecnológica es ahora mismo el driver, es el elemento que produce el cambio social y económico. No es al revés, o al menos esa es mi interpretación. La evolución de los vehículos de motor se produjo en los últimos 100 años. Hace 100 años teníamos coches de caballo. Y esta es un poco la densidad del crecimiento del transporte hasta llegar a un punto de saturación, que es donde estamos hoy. Pero se abre una perspectiva nueva con la autonomía de los vehículos. Es decir, que surge una oportunidad que ya está empezando a desarrollarse, que en breve la tendremos en las calles, y que va a cambiar por completo las maneras de vivir, de habitar las ciudades. Nos va a obligar a rediseñar un montón de cuestiones y eso tiene que ver con esta presentación. Claro, el coche es un poco el objeto de deseo, sobre todo en el siglo XX, se convirtió en el símbolo de acceso a una clase media que buscaba libertad, que buscaba también cierto reconocimiento social para poder realizarse. Y el coche era el símbolo. Y las publicidades siempre van por ese lado de la libertad. Sin embargo, muchas veces lo que nos encontramos es esto, luego cuando cogemos el coche. Este es el caso que nos aporta Suying, que no la he nombrado, pero es fundamental en este think tank, porque es quien me ayuda con todas estas presentaciones. Y ella me contó de que el atasco mayor de la historia se produjo en el 2012 en Beijing, que tuvo 100 kilómetros de largo y duró 12 días. Es decir que fue... Fue el atasco, ese daba para hacer todo tipo de cosas, ¿no? En 12 días. Es decir que el automóvil realmente puede convertirse en una máquina que contamina, que malgasta nuestro tiempo y que pone en peligro la vida también. Es decir que esa es la otra cara de la moneda. ¿Qué clase de libertad era esa, no? Digamos. El coche también permitió la extensión de la ciudad. Digamos, la ciudad se extendió como una mancha de aceite, surge el Urban Sproul, porque todo el entorno urbano y el desarrollo urbanístico se basó en esa posibilidad de movilidad a través del coche privado. Y este cuadro es muy interesante porque hace la comparación de cuánto cuesta sostener a una sociedad que vive en el centro de la ciudad en comparación a una sociedad que vive en el extrarradio. Es decir, ¿cuáles son los costes de los servicios de movilidad y también de los servicios de bomberos, de policía, de seguridad? Y esta es la relación. Las viviendas de extrarradio suponen 3.462 dólares por año, mientras que esa misma vivienda, pero en el centro urbano, supone 1.416 dólares por año. Es decir, que es más del doble, digamos, el coste de sostener a una sociedad que se expande en el territorio. Y ahora que vivimos en tiempos de low cost y de vuelta a la ciudad, hace mucho sentido económico el proceso, porque vamos a poder generar ahorros. Se está produciendo ya un cambio. Esto era el modelo, ¿no? Teníamos coches privados que nos permitían alejarnos a cualquier sitio y los centros comerciales aprovecharon esa capacidad de la gente de desplazarse para irse también de la ciudad. Surgen este modelo de mola americano en el extrarradio. Pero las nuevas generaciones cada vez son más reacias a coger el coche y desplazarse. Hay muchas oportunidades para conseguir lo que se vende aquí a través de Internet. Prácticamente todo lo podemos comprar a través de Internet. ¿Para qué me voy a desplazar lejos con la molestia que eso supone? Y empiezan a aparecer modos de transporte colaborativos, más próximos, más ágiles. Como podemos ver en Madrid, que es una de las ciudades con más desarrollo de coches eléctricos colaborativos, lo que se llama el car sharing, que surgió en 2015 pero que crece y no para. Y que tiene que ver con la economía colaborativa. Tiene que ver también con ese interés de las nuevas generaciones por una vida más práctica, más sencilla. Yo lo veo en mis hijas, siempre lo digo, que no rechazan la idea de tener un coche. Sin embargo, les encanta este tipo de modelo porque es como tener disponibilidad de movilidad cuando haga falta del tipo adecuado a cada circunstancia que se paga por minuto de uso, con lo cual es muy justa. Sí, que no solamente irrumpieron los coches eléctricos en Madrid, también irrumpieron las patinetas que ahora las han quitado pero van a volver. Es decir, que hay todo un proceso de cambio. Esto es la previsión de la velocidad a la que se van a implantar los vehículos autónomos. Claro, en 2017 hay mil en todo el mundo, pero en 2021 habrá 10.000, en 2023 100.000, en 2027 ya un millón y en 2032 10 millones. Está anunciado que en Londres habrá taxis autónomos en 2020, que los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 tendrán taxis autónomos. comparando 2025 y 2035, en 2025 los totalmente autónomos serán solamente un 6% y los no autónomos un 58%, pero 10 años más después serán mayoría los totalmente autónomos, un 38%. Bueno, estará prácticamente a la par de los parcialmente autónomos. Con lo cual en ese momento el conductor humano será minoritario. Será, empezará, habrá que ir buscándolo como una especie de reliquia histórica. Es decir, es un proceso gradual, es un proceso que habrá que ir analizando cómo se hace la transición, porque habrá durante un tiempo convivencia entre coches conducidos y coches autónomos. Por eso se habla de los niveles, desde el 0 al 5, según el nivel de autonomía de los coches. Y es un proceso que va a abrir una oportunidad de modificación del diseño urbano, porque los coches autónomos son más eficaces a la hora de transportar. Es un tema que luego me gustaría escuchar a Dimitri para ver si es cierto o no, pero entiendo que son vehículos que no se detienen nunca, no como los coches privados que están un 90% de su tiempo en el aparcamiento. Por tanto, están todo el tiempo transportando y son mucho más eficaces. Eso permitirá que se necesite menos calzada, menos asfalto en las ciudades y podamos recuperar áreas actualmente dedicadas al coche para la propia ciudad. Por ejemplo, los aparcamientos que tenemos en los viales ya no tendrían sentido, porque estos son coches que no aparcan, salvo para recargar. Con lo cual, aquí se ven algunas imágenes de cómo podría ir haciéndose esa transición que prácticamente lograría reducir la superficie de calzadas Yo digo a la mitad, seguramente dirás que no, Dimitri, pero a mí me ilusiona mucho, porque nos va a permitir añadir zonas verdes, zonas estanciales, y reconstruir la ciudad de una manera mil veces más humana. Y patronalizarla mucho más, porque digamos, esto tiene que ver también con ir hacia una vida de proximidad, una vida que no requiera de larguísimos desplazamientos, sino que podamos tener todo lo que necesitamos en un entorno próximo y podamos disfrutar de calles como estas, más amables, más verdes. El aumento de los coches autónomos tiene que ver con la disminución del precio de las baterías, que también este es otro cuadro muy interesante. La fuente, son unos informes, por ejemplo, esto es Bloomberg, que es el exalcalde de Nueva York y que tiene una fundación que investiga todas estas cuestiones. Muy interesante la información que se extrae de esos reports. Claro, en 2010 una batería de coche eléctrico costaba mil dólares, pero en 2040 estará ya en los menos de 20 dólares. Entonces, esa curva tiene su contrapartida, que es que, oye, crece el número de coches. El aumento de vehículos autónomos hará replantear las reglas de tráfico. Es otra cuestión que está avanzándose en ello. Y ahora veremos cómo algunos organismos están ya diseñando las nuevas reglas de tráfico. La automatización de las flotas de taxis abre la puerta a grandes cambios en la política de movilidad urbana. Eso, lo que está pasando ahora, el conflicto que tenemos de taxis y VTC en Madrid, es simplemente la antesala de la gran transformación, que es que los taxis van a ser autónomos y Uber, Cabify y este tipo de empresas serán los propietarios de grandes flotas. Pero también se podrán habilitar o crear flotas de cooperativas, que por ahí sea la tuya. Y entonces sería muy bueno, porque podríamos todos tener acciones de esa cooperativa y tener una parte de nuestra movilidad resuelta y ser propietarios en una proporción. La automatización cambiará los usos de suelos y remodelará ciudades y regiones. Sí, porque ahora veremos que pone en cuestión un montón de construcción que hemos hecho para el coche y que va a dejar de tener sentido. Bueno, este es otro informe de la London School of Economics, que hizo una encuesta entre ciudadanos europeos, casi 12.000 personas, para ver qué grado de temor le suponen los coches autónomos. Y todavía da bastante miedito. Yo hablo mucho, pero seguramente si ahora tuviese que irme con un coche autónomo, no sé cómo lo haría, pero bueno, está dominando la idea de que es un confortable. Pero se supone que eso irá cambiando con el plazo del tiempo y con las explicaciones y la formación que se pueda dar respecto a esto. Claro, la gente admite con más facilidad que el parking sea autónomo. Aquí el oscuro es, ¿cederías el control a un sistema automatizado? El blanco es que sí, lo cedería. Y el negro es que no y el otro es más o menos. Tengo dudas. Sí, tengo dudas. Entonces, para aparcar, sí cedería. Para estabilizar el vehículo, sí cedería. Para controlar la velocidad, cedería, pero un poquito menos. Para detectar peatones, que se me crucen, sí cedería, porque entiendo que es una ayuda que nos viene. Ahora, para frenar, ya empezamos a tener más dudas. Para cambiar de marchas, un poquito más de dudas. Para lo que es el manejo del volante, aún más dudas. Porque claro, si te quitan el volante, es como que te quitan el mando a distancia. Te quedas sin nada. Y el hecho de control total por parte del coche autónomo es lo que más miedo da, por el momento. Este es un diagrama excepcional, que me parece muy interesante, de cómo va a ir evolucionando esto en el tiempo. Año a año, cuáles son los pasos que se van a ir dando. Es decir, hay un periodo hasta el 2022, en los cuales hay coches que no son totalmente autónomos todavía, sino se habla de grado 3. Empieza a crecer muchísimo la demanda de movilidad por apps. Lo que estamos viendo ahora de Uber, Cabify y demás. A partir de 2022 van a empezar a aparecer ya transportes autónomos, sobre todo minibuses, es lo que dice este pronóstico, que van a tener un coste, que va a ser un tercio, transportarse en este vehículo que en un vehículo privado. Bueno, llegamos al final, en 2045, a la total autonomía. Y esto es interesante, que los conductores van a reclamar el uso del tiempo libre en los coches. Es decir, que viajar ya no va a ser sinónimo de estar ocupado, conduciendo, sino que viajar va a ser sinónimo de poder leer, de poder comprar, de poder mirar una película, de disfrutar, de tener una reunión, de trabajar. Es decir, que dejamos de ser condenados conductores de una máquina a disfrutar de un tiempo libre mientras somos transportados. Claro, ahora mismo el modelo es que con un único vehículo intentamos hacer todo. Entonces, con un único vehículo cubrimos nuestras necesidades de ocio, de trabajo, hacemos el viaje a la oficina, vamos a comprar, nos vamos de vacaciones. Pero este nuevo modelo, al que vamos, y que aquí se anticipa que ya lo tendremos totalmente montado en 2030, será a demanda y además se acomodará el coche a lo que realmente necesites. Entonces, para el ocio tendrás un descapotable, para el negocio te irás en un Audi no sé qué, para ir a trabajar en un coche pequeñito, que no importa tanto, para ir de compra, sobre todo a Carrefour, te vas con una pick-up. Es decir, que es mucho más adaptado a la necesidad. Es decir, yo, sinceramente, ya no te va a hacer falta tener un coche en propiedad. Vas a disponer del que mejor se acomode en cada momento. Esto es un poco el proceso de cambio de la industria del coche. Es decir, están las grandes marcas, que son fabricantes, que sí están haciendo el proceso de desarrollar diseño, hardware y software autónomo. Están fabricando todos estos sistemas, tienen también control de las ventas y el servicio. Pero empiezan a aparecer otras empresas emergentes que se enfocan, sobre todo, en el desarrollo del hardware y el software, o simplemente en el diseño. Se empieza a diversificar mucho el abanico. Es decir, que aparecen empresas que hacen autopartes, que son las válidas para ser autónoma un coche. Bueno, este es un cuadro que muestra un poco eso. Y aquí, esto es interesante, porque son las fechas que han anticipado las grandes marcas, en las cuales van a lanzar al mercado ya coches autónomos. Como veis, Tesla y General Motors, ya en 2018 están sacando coches autónomos. En 2020, Honda, Toyota, Renault, Nissan, Hyundai. Y en 2021, Ford, Volvo, Daimler, Fiat Chrysler y BMW. Cuando hablamos de vehículos autónomos, no solo son coches. Lo que pasa es que ya, para no liarla, y como tampoco tengo mucha idea, ya te preguntaré a ti, Dimitri, pero lo que se viene son todo tipo de cosas, de objetos volantes, de minibuses autónomos que ya existen. Sobre todo, se dice que uno de los sectores que más rápido se va a hacer autónomos es el de la carga y el transporte logístico, digamos, y que va a producir también un cambio cultural y de trabajo para mucha gente. Pero bueno, ya tendremos que ver a ver cómo se hace para encajar todos estos sistemas. Este cuadro también me parece excepcional, pasa que leerlo aquí es un pelín utópico, pero es todas las derivadas que supone la introducción de los vehículos autónomos. A nivel de sistemas de control y de policía, a nivel de impactos económicos, porque modifica los usos del suelo, porque habilita cambios de uso. A nivel de gobierno, a nivel de los operadores, a nivel de nuevos modos de vida, es lo que habla aquí en lo que es la visión, de los reglamentos que tienen que cambiar por completo, las normas de tráfico, todo el tema del smart data y la tecnología de conexión de datos, el internet de las cosas, que ahora los coches también se conectan en esa red. Y este es uno de los organismos norteamericanos más interesantes que está produciendo reflexiones sobre el tema de los coches autónomos, que es una organización que se llama NACTO, que aglutina a las grandes ciudades americanas, a todos los municipios, y está preparando lo que yo creo que va a ser la ley de tráfico del futuro. Y está diseñando e imaginando cómo serán esas calles futuras. Y hace comparaciones del antes y el después. Una avenida de tres carriles por sentido, cómo será una vez instalado el sistema de vehículos autónomos, cómo habrá carriles exclusivamente dedicados al tráfico de los coches autónomos, y otros que son de drop-offs, de carga y descarga de pasajeros, no habrá zonas de aparcamiento como podríamos tener en las viejas calles. Y lo más importante es que aumenta la capacidad de transporte de la propia ciudad, pero además se facilita mucho el movimiento de los peatones, es decir, ya el cruce no es solamente en las esquinas, sino que hay una gran zona para cruzar en el medio de las calles, es mucho más amplio y mucho más prioritario el paso del peatón que lo que es ahora mismo. Además, los coches autónomos son mil veces más seguros y respetuosos del peatón, y por tanto, podremos hacer cualquier cosa y el coche estará ahí parado, y hasta que no me mueva, no avanzará. Esa es la teoría, y por tanto, serán mil veces más seguros. Claro, una de las prioridades de los coches autónomos es garantizar la seguridad y por eso va a haber una limitación de velocidad máxima, según qué estudios, hablan de 30 o 40 kilómetros por hora. Va a permitir que haya movilidad para todos los sectores, para todas las áreas de la ciudad, porque, digamos, vivas donde vivas, podrá llegar un coche a recogerte. Vamos a conseguir más capacidad de carga con menos vehículos, va a tener prioridad de paso el peatón. Vamos a poder gestionar el tráfico en una forma integral en tiempo real, porque todos los coches van a estar conectados a un sistema de Big Data que dirá, no, no vayan por aquí, vayan por acá, para que no se produzcan atascos nunca. Y se va a priorizar el interés público como guía de esos sistemas. Esto es algunas notas sobre algunos fallos que ha habido en las pruebas, porque se está probando con coches autónomos en viales públicos. Es la única manera de chequear que funcionen. Este fue un accidente de un coche autónomo de Uber que no era totalmente autónomo, sino que tenía posibilidad de coger la dirección, el conductor, y que atropelló a una persona. De todas maneras, la reducción de accidentes será brutal. Según estos estudios, se reducirán en un 90% con la introducción de esta tecnología. En la transición habrá accidentes. Y este es el cambio que van a producir estos coches. Es decir, vamos a pasar un escenario de inseguridad a un escenario de seguridad. Vamos a resolver el problema de la desconexión que tenemos muchos que vivimos en el extra radio y el problema de la primera milla y la última milla. Es decir, yo tengo lejos la estación de tren, la tengo a tres kilómetros, ¿cómo voy? Y voy con mi coche, pero es una pesadilla. Y luego no hay sitio para aparcar. En cambio, con un coche autónomo, me lleva y el coche vuelve y recoge a otro de la urbanización. Incluso la urbanización podría tener un par de coches de tu cooperativa para resolver nuestra movilidad hasta en esa última milla. Lo mismo al llegar al final. Vamos a pasar del modelo de vehículo en propiedad a un modelo de pago por uso y un uso colaborativo. Entiendo, estoy de acuerdo con Mauro. Vamos a dejar de perder tiempo en atascos y vamos a tener tiempo para aprovecharlo para ocio o trabajo. Yo a mi manera lo intento hacer porque desde hace un año vengo en transporte público y vengo leyendo. Trato de sacarle partido al desplazamiento. Antes estaba conduciendo. Pasaremos de un escenario de ruido, contaminación y emisión de gases a uno de mucha mayor calidad ambiental. El problema de la desigualdad. Haremos una respuesta con unas maneras de movilidad más generalizadas iguales para todos. El suelo secuestrado por los coches lo vamos a poder liberar y va a poder ser recuperado para otros usos. Va a haber una redundancia de parkings. Van a sobrar parkings. Según algunos estudios van a sobrar la mitad de la superficie de parkings que tenemos ahora en las ciudades. En las ciudades, en todos lados. ¿Qué hacemos con esos parkings que sobran? Una de las grandes preguntas del debate que yo la tengo puesta ahí para cuando abramos el debate a todos. Hay ideas. Podrían funcionar como almacenes logísticos, podrían funcionar como data centers. Si están sobre rasantes se podrían convertir en viviendas sociales o en oficinas o en cualquier otro uso. La gran pregunta que después vendrá es ¿y ahora los proyectos nuevos que tenemos en marcha qué hacemos? ¿Hacemos los parkings, sí o no? Todo este cambio de la movilidad está haciendo también cambiar el diseño urbano y entonces hay un nuevo modelo de diseño urbano basado en este principio que los ingleses llaman TOD que es Transit Orientated Development. Al fin y al cabo el elemento estructurante fundamental del diseño de estas nuevas ciudades es ese sistema de transporte. Y es un sistema de transporte que combina transporte público con estos coches de uso colaborativo eléctrico y sistemas alternativos tipo bicicletas, patinetes y todo lo que antes se mencionaba. Eso tiene que ver también con aprovechar la tecnología para buscar vidas de proximidad. El modelo que teníamos a mediados del siglo pasado era extensivo. Yo tenía un barrio para vivir, otro barrio para trabajar, otro barrio para ir a las compras. Estaba moviendo de un sitio al otro como loco porque confiábamos que el coche era la panacea. Llegado al punto del atasco de Beijing ya queremos pasar del coche y queremos tener todo cerca y lo podemos tener porque ahora podemos conectarnos por videoconferencia, podemos combinar días presenciales en la oficina con días trabajando con teletrabajo, podemos tener edificios de usos mixtos que combinen usos y reduzcan las distancias y podemos entonces generar lo que llamamos policentros. Es decir que no solamente haya un centro urbano al que haya que ir para hacer todo sino que en cada barrio en cada comunidad tener todo lo necesario para tu vida para una vida de proximidad. Eso tiene que ver con el impulso al uso mixto que también tiene que ver con una vuelta generalizada a la ciudad una vuelta que se está produciendo en el sector retail y lo vemos clarísimo en el caso también de Carrefour y en todos los casos. Aquí lamentablemente Sugin me ha puesto un ejemplo de Walmart tendría que haber sido un ejemplo de Carrefour pero es interesante porque hace poco hace un mes o así el CEO de Walmart hizo un gran anuncio como que hoy vamos a convertir los Walmart como en community centers y vamos a usar los parkings en superficie de estos Walmart que están en extra radio muy en el suburbio para construir centro urbano entonces vamos a hacer una especie de centro de ciudad con todo lo necesario y convertir al Walmart en más urbano y de esa manera intentar relanzarlo hay que decir que los centros comerciales que han cerrado en Estados Unidos y que han tenido problemas son los que están más aislados de la ciudad los que están perdidos en el cruzo de dos carreteras porque son los que atraen menos y no te sacan de tu casa porque ahora ya puedes conseguir todo desde tu casa entonces bueno estas son imágenes de algunos proyectos ya que está lanzando Walmart con esta idea pero en general es apropiarse de parte de los parkings en superficie de los Walmart de extra radio es decir están confiando en que la cantidad de parkings se reducirá también está produciéndose un proceso de conversión de edificios de aparcamiento entre otros a otros usos por ejemplo en Estados Unidos ya hay un programa para reconvertir los edificios de park and ride estos que están en las afueras de ciudades en viviendas sociales por lo visto hay un programa que van a sacar 360 mil viviendas porque con estos coches autónomos ya no hará falta aparcar en la estación estos son ejemplos ya concretos de transformación de edificios de aparcamiento en otros usos en general son en Estados Unidos que van como más rápido entiendo yo con este proceso nosotros a nuestra escala digamos y en nuestro trabajo del día a día ya empezamos a tener planteamientos de clientes que nos dicen bueno y como hacemos esos centros comerciales del futuro y esto es aplicable a todos los edificios no solo centros comerciales porque ya no va a ser no va a ser tan común que venga alguien con un coche y lo aparque muchos vendrán con estos coches autónomos que se van por tanto necesitaremos más áreas de drop off y menos de aparcamiento con lo cual los centros se van a parecer más a aeropuertos o a hoteles que a lo que teníamos costumbre de pensar que era un centro comercial la pregunta es esta digamos esa necesidad de drop off en qué medida las necesito con qué diseño y ahí es donde desesperadamente llamamos a personas tipo Dimitri para que nos dé respuesta y ahora nos la dará seguramente claro hay clientes que no tienen paciencia no pueden esperar a que Dimitri diga cuál es la solución entonces nos piden que nos pongamos a dibujar ese futuro y aquí tenemos gente joven muy imaginativa que no sé si está aquí en la sala o no justamente Silvia que hiciste este dibujo que cuando yo lo vi dije pero esto qué es el aeropuerto de Beijing parece pero digamos es un intento de aproximarse a una solución de zona de carga y descarga de pasajeros que sea fluida porque van a llegar miles de coches a la vez en la hora punta de estos coches autónomos cómo hacemos para que no se produzca un atasco en el desembarco en el centro comercial supongo que habrá soluciones más habrá soluciones mejores que tendríamos que ir descubriendo entre todos estas son preguntas pero todavía no toca hacer las preguntas ahora lo que toca es la presentación de Dimitri porque a mí me interesaba que yo que soy muy apasionado de estos temas pero no tengo ese conocimiento técnico con los pies en la tierra me parece que Dimitri es un lujo que nos va a poder iluminar el camino yo voy a decir pocas cosas esta tarde me voy a concentrar sobre todo sobre cuestiones que se refieren a centros comerciales menos en urbanismo en general o aspecto particular que trató Mauro pasamos bueno pasamos de la segunda foto es nuestra empresa siguiente es interesante que las tres ponencias empiezan con la misma foto Beijing no y nosotros casi tenemos la misma pero estamos todos conscientes del caos que en el tráfico como esto es un aspecto disuasorio que no hace que no es atractivo utilizar el coche para viajes de trabajo viajes obligatorios incluso viajes para ir a hacer compras y es una de las razones quizá que las compras por internet están ganando terreno respecto a las compras que antes en el tiempo se llamaban compras por placer viajando y visitando un centro y pasándolo bien adquiriendo bien de diferentes tipos quería decir una cosa más pasa al otro es que hablando del futuro hemos hablado aquí de 2035 2045 2055 son horizontes a aproximadamente 30 35 años por delante centro comercial de la vaguada abrió en 1983 tiene ya 36 años 35 años medio sigue funcionando sigue funcionando bastante bien sigue siendo uno de los centros mejores y sin embargo es un diseño completamente clásico esto este diapositivo indica el concepto de mobility as a service y es un concepto que tanto Jorge y Mauro han tocado el hecho que hoy existen para los desplazamientos urbanos varios diferentes medios que podemos utilizar pasamos del modelo de movilidad urbana basado en gran parte en el coche privado un medio que no es muy productivo porque necesita plazas de estacionamiento y tiene una eficacia moderada provoca a otro concepto en que realizamos un viaje comprando las prestaciones de diferentes proveedores y servicios de movilidad el concepto de más es ayudar al ciudadano informándole de las posibilidades que existen en un momento dado para hacer un desplazamiento determinado eso es una pantalla del app de más madrid y se ve como en un momento dado se puede ver los transportes públicos los alquileres de coches eléctricos de motos y de otros medios y esto realmente es un principio el más tendrá más servicios en el futuro para unir diferentes medios de transporte para reunir para realizar un desplazamiento pasamos al siguiente un concepto de futuro un proyecto de la Unión Europea que se llama Sprint es un vehículo compartido pero no autónomo se conduce necesita pedales y un volante y vamos a verlo funcionando es esencialmente uno de estos enlaces para lo que hemos referido a la última milla eso es una estación de cercanías y sirve a la llegada del transporte de alta capacidad que es cercanías a encaminar los pasajeros hacia su casa su urbanización y también hablando de la última milla esto puede servir para acceder a un centro comercial digamos de distrito a partir de una urbanización o terminar o llevar pasajeros desde una estación desde hacia un centro donde cuando hay que recorrer una distancia de un kilómetro o menos y no hay un medio de transporte de alta capacidad para realizar el viaje pasamos al robotaxi eso es un modelo de navia es un modelo que se desarrolla en Francia es un vehículo de 6 a 8 plazas dice el fabricante que su coste hoy es 250.000 euros por unidad y esto no es un vehículo que va a comprar alguien para sus desplazamientos privados porque el coste está en el guiado y en los aparatos la tecnología por dar la autonomía puede funcionar 24 horas por día en permanencia no sé Jorge si estará siempre en movimiento mi opinión personal es que no que el vehículo habrá horas puntas en que estará trabajando porque si consume energía cuando está en movimiento y habrá periodos de hora punta y otros periodos cuando la demanda para servicios de transporte será menor pero este vehículo sustituirá al taxi de hoy podría y probablemente sustituirá a una parte bastante importante de los desplazamientos urbanos hoy que se hacen en vehículo privado será más económico se dice que un taxi y puede también captar una clientela de gente que no tiene permiso de conducir la gente joven la gente mayor la gente sin permiso porque ellos también pueden utilizarlo y también una parte de la gente que utiliza autobuses o medios más poderosos da una mejor calidad de transporte y bueno un problema podría ser que habrá necesidad de muchos robotaxis para cubrir toda la demanda que se manifestará si el medio de transporte es económico pasamos también a otra variante del robotaxi que es la lanzadera esto ya funciona eso está en Londres y es 100% autónomo sin conductor y eléctrico puede trasladar unos 15 pasajeros alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora y el primer uso en Inglaterra era en el aeropuerto de Heathrow estoy leyendo el texto había 30 vehículos funcionando el año pasado entonces sigue en sus primeros pasos pero el director que habla que presenta el producto dice que ya ha transportado a 100.000 personas que siguen con vida entonces esto por lo menos es positivo esto en un centro en nuestro que nos interesa sirve para un aeropuerto puede servir para un centro de congresos donde hay recinto ferial donde hay distancias importantes a cubrir y también en complejos comerciales grandes por ejemplo para enlaces entre diferentes partes de un centro o enlaces entre aparcamientos y las puertas las entradas de la zona comercial una última recordar Tesla y las otras marcas que están desarrollando coches autónomos que son de uso privado a priori para uso privado y aquí podemos ver otra demostración muy breve esta quiero enseñaros una cosa esta última parte del recorrido que vemos aquí el coche conduciéndose nadie toca los pedales ni el volante y procede el video está acelerado más da buena impresión y a ver si llegamos maniobra y llega a su destino que parece ser un centro comercial y el conductor para sale y se va y lo deja en la calle el vehículo es prudente cuando ve un obstáculo se ve por automatismos a la derecha no se mueve pero finalmente si se mueve avanza y se aparca solo entonces esto también existirá en el futuro una 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 podemos salir una cuestión que yo no sé contestar muy bien es cuánto va a bajar el coste de funcionamiento de un coche autónomo privado que será su precio en el mercado y hasta qué punto será competitivo con el robotaxi que será mañana el equilibrio entre un taxi autónomo y el coche privado autónomo la idea que tenemos es que el taxi va a coger una masa importante de los desplazamientos podemos luego debatir ver por qué pero la parte de los viajes del coche autónomo privado seguirá existiendo este no lo voy a comentar mucho porque creo que todos los ponentes lo han comentado en un momento u otro pero ya estamos en una situación de coches nuevos que están de nivel uno o dos el Tesla quizá está en tres tres y media y se considera que el coche del nivel 5 nivel final no tendrá ni volante ni pedales ¿qué futuro nos espera? hay bastantes retos que no son tecnológicos y estos también se han comentado hoy entonces voy a pasarlos rápidamente la coexistencia durante muchos años de vehículos autónomos y no autónomos hasta el momento cuando se decidirá prohibir los coches no autónomos las carreteras habrá una convivencia y en estos casos yo entiendo que si el vehículo autónomo ve un comportamiento extraño o no muy lógico pues parará por tanto mientras haya vehículos no autónomos el vehículo autónomo no llegará a su productividad óptima será más lento excitante luego no sé quién está desarrollando las nuevas normas de la circulación pero yo creo que hasta que las normas de diseño de carreteras y explotación de carreteras esto siempre estará por detrás de las capacidades de los nuevos vehículos y quizá pasará cierto tiempo antes que las vías sean totalmente adaptadas vendrá el día pero no sé cuándo y no sé en qué momento las cuestiones jurídicas adaptación del código de la circulación problemas de seguros mañana que vamos a pagar o que vamos a asegurar el vehículo el conductor o el fabricante del vehículo son cuestiones que se arreglarán con tiempo y luego las reacciones sociales yo veo el problema de suprimir el conductor producirá muchos problemas no sé lo que puede ser el reciclaje del conductor de hoy no sé si alguien lo está pensando pero hay muchos muchos puestos de trabajo en conducir vehículos luego la reacción interesante las encuestas que nos enseñaste creo de London School of Economics y de Berlín la la disposición de la gente de aceptar al vehículo autónomo me dicen que en Phoenix en Arizona donde ya están funcionando los vehículos de Waymo hay algunos ciudadanos que atacan los vehículos sin conductor porque no los ven como un producto que a ellos les gusta esto siempre se produce cuando algo es innovativo pero veremos lo que pasará o cuánto tiempo pasará hasta que estos vehículos son como commodities y que la gente los acepta sin preocuparse menos tráfico o más tráfico estoy hablando pensando específicamente los accesos de un centro comercial y hoy hace uno un desplazamiento en su coche va Carrefour Primark no sé qué decir al campo pero un viaje un desplazamiento de la familia para ir en coche y uno para volver dos desplazamientos mañana en un robotaxi o también en cierto punto en un coche autónomo o un coche compartido de cooperativa un desplazamiento para recoger el grupo uno para viajar hasta el destino centro comercial que nos interesa aquí y luego uno para ir a aparcarse o para buscar buscar el próximo el próximo el próximo candidato si el PAC entonces tres lo mismo a la vuelta entonces en lugar de dos desplazamientos de vehículo tenemos seis voy a volver al tema pero otra cosa comentar ya aquí no podemos pasar al siguiente solo que la demanda de desplazamiento va a ser menor perdón sí habrá un menor es importante con estos vehículos los coches autónomos seguirán aparcando después de dejar los viajantes los los visitantes del centro pero los otros medios el cooperativo o el robotaxi no necesitan plaza de aparcamiento entonces más tráfico os propongo pero menos plazas de parking en estos desplazamientos el coche podría llevar a alguien también si justo resulta que tiene que ir para allí o volver para allá y para eso tenemos la app es decir esa es su eficacia sí pero para resumir no estoy convencido y nadie me ha demostrado a mí hasta ahora que habrá menos tráfico alrededor de los centros comerciales no sé lo que va a pasar en Madrid o Barcelona mirado de 10 mil metros globalmente pero a nivel del entorno de un centro los problemas de tráfico van a persistir en un primer tiempo porque habrá convivencia entre los coches autónomos y los no autónomos y habrá todo tipo de bueno confusión lo digo pero incluso a largo plazo si en centro donde hay presencia física de personas pues estas personas o van a venir y aparcar o van a venir y ahí podemos pasar al siguiente a la diapositiva siguiente van a lo que llamamos aquí un drop-off no sé cómo será el drop-off del futuro pero los centros más grandes soportan movimientos de vehículos hoy en este caso de coches en hora punta se puede alcanzar 2.500 a 3.000 llegadas de vehículos y un poco más tarde hay salidas al mismo tiempo puntos de salida del mismo orden entonces hay momentos y si sumamos entradas y salidas 5.000 vehículos pues un aparcamiento un aparcamiento muy grande tiene cuatro puntos de entrada otros cuatro puntos de salida en otras zonas del aparcamiento y luego cuando la gente busca su plaza asistido con los lucecitos o no deja su coche en su punto entonces un aparcamiento es una playa no es siempre una zona muy agradable pero no es densa es decir que la gente hay una persona aquí otra persona ahí y la operación de aparcar es bastante cómodo y luego la gente se concentra poco a poco poco a poco yendo hacia las puertas de un centro comercial aquí si todo el mundo va a tener la comodidad de venir y bajar en un drop off vamos a tener que buscar algo y esto es una buena interesante ejemplo un algo donde la gente puede ser distribuido aparte de un punto de mucha concentración también los vehículos porque por autónomos que sean por eficaces que sean y por todos los sismos que pueden introducir para eficaz habrá mucho 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 movimiento bien analizando un poco los futuros drop off van a tener que recibir los robotaxis los vehículos autónomos compartidos los vehículos autónomos privados que dejarán los pasajeros en un punto estratégico esto va a ser una ventaja para el conductor del vehículo y luego se van y como hemos visto se aparcan solos y luego cuando el grupo ha terminado sus compras vuelven el vehículo autónomo va a orar quizá diez minutos un sábado de paseo al frío al calor bajo la lluvia bajo el sol es un desplazamiento que no es muy agradable y esto va a ser mejor va a ser una mejora del confort y de la calidad de la experiencia pero hay que diseñarlo y podemos ver varias soluciones la otra cosa que quería comentar es que a la vuelta los vehículos autónomos si necesitamos no sé mil quinientos dos mil robotaxis en el drop-off para acoger la gente que volverá a su casa no es posible que ellos estén todos dispersados en la naturaleza en las carreteras no es como con el debate actualmente de los taxis que los VTCs tienen que estar a quince minutos de distancia o de tiempo de viaje o no sé qué han dicho para ir al drop-off porque aquí estamos tratando unos movimientos de alta densidad entonces no sé lo que será pero necesitamos un sistema de almacenamiento de los vehículos compartidos quizá un poco como las zonas de almacenamiento de los taxis en el aeropuerto que esperan y luego van todos a la vez cuando viene un avión y coge todos los pasajeros pero algo vamos a tener y de nuevo esto quiere decir que vamos a tener mucho tráfico a ordenar en el entorno de un centro comercial estoy hablando de centros comerciales aquí el parking bueno el parking puede ser a corto plazo se considera que habrá más vehículos que van que van a necesitar una plaza de aparcamiento que en el futuro no os puedo decir no os voy a proponer hoy una fecha de futuro pero un futuro a 15 años 20 años quizá vendrá más gente y habrá necesidad de más plazas de parking pero a amplitud de clientela a frecuentación igual pensamos que si los robotaxis cogen una parte de la demanda de los visitantes de la afluencia pues menos plazas lo que para los los parkings existentes hay necesidad de buscar otros nuevos usos y quizá yo pienso que cada caso es un caso distinto podemos debatirlos pero no voy a entrar en mucho detalle podemos considerar para los futuros las futuras construcciones o futuros centros construcción de plazas como hemos visto con el ejemplo de Jorge que luego se convierten a otros usos eso es un tema de arquitectos de prever los servicios y las disposiciones no sé para que la conversión sea posible podemos considerar también la posibilidad de utilizar aparcamientos desmontables cuando no las necesitas las desmontas hay varias empresas que proponen aparcamientos desmontables y esto es una posibilidad otra cosa que quizá es complicado hoy con los reglamentos de edificabilidad y construcción es imaginar para los días punta y para las horas punta es decir los parkings que se utilizan solo uno o dos días por semana parkings periféricos en el caso de los coches autónomos pues quizá la distancia no es muy importante porque van solos o para los coches incluso normales parkings periféricos a nivel en terreno barato con un transporte cómodo frecuente y de buena calidad por los las como se llaman las lanzaderas correcto perdón si tenemos un tráfico bastante caótico no es la palabra perdón muy denso en los drop off con los coches privados y los coches compartidos las lanzaderas podían ofrecer por lo menos a la llegada una calidad mejor porque con 15 pasajeros o por lanzadera habrá menos tráfico entonces podríamos tener un servicio de un aparcamiento a un drop off para lanzaderas más tranquilo quizá algo que sería bastante aceptable hay que estudiarlo el tema es que siempre estamos mejorando no estamos buscando a mantener algo que que se empeora pero buscar diferentes soluciones que son mejores otra cosa no antes perdón perdón es que se me ocurre que las lanzaderas podrían ser de los operadores por ejemplo una lanzadera de Carrefour una de Prima y en esta lanzadera ya vayas escogiendo lo vas a comprar o comprando por internet es decir que sea un local pero es un local móvil que te lleva bueno no sé si es posible pero lo que es interesante con la lanzadera es que si imaginamos un parking para los sábados los fines de semana a medio kilómetro imaginamos algo mejor que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente pero no pasamos todavía imaginamos una estación de cercanías que tiene parkings y hay un acuerdo que los parkings de la estación de cercanías sirven como parking para un centro comercial cercano los días de punta pues siempre este parking tendrá un recorrido complicado hasta el centro comercial nunca se ha pensado hacerlo entonces una lanzadera puede coger los usuarios que vienen a las 7 de la tarde el sábado a la hora punta y llevarlos al centro en este ejemplo entonces es interesante que no esperen mucho tiempo que las lanzaderas sean muchos si viene uno de Carrefour uno de Primark uno de Media Mart uno de Decathlon es como los taxis los del aeropuerto que esperas lo que te lleva al nuevo hotel y viene lo de Brest Western y de Hilton y vienen todos salvo lo tuyo y te pones loco y no no lo quieres entonces que la lanzadera tenga dulce música que sea muy cómodo con una suspensión fantástica una temperatura fantástica por supuesto que mucha publicidad de las promociones de hoy para que la gente ya se pone a tomar nota pero que sea corto y agradable el desplazamiento cuidamos por hecho que la compra es online porque claro tres personas distintas cargando toda la compra en el mismo vehículo es pick up pero vamos seguramente es online vamos a mostrar que en el centro las promociones son mejores que las promociones online en la pantalla de izquierda las promociones de los aventureros online y el otro de la ya puede que todo el mundo compara se será como una sala de bingo muy excitante animar a la gente y bueno esto otra cosa que quería mencionar sobre los parkings y es que la el estacionamiento de vehículos autónomos va a ser más económico en espacio en metros cuadrados que de los coches normales por la apertura de las puertas y por los peatones en donde podemos que sean permanentes o desmontables buscar tramas y disposiciones de parkings para que cuando una mayor parte de los vehículos son autónomos podemos repintar las líneas e incrementar en un 20% aproximadamente la productividad de los parkings que quedan por uso entonces ganar y el tema con el parking es reducir el coste me dicen que el coste de construcción de parkings en estructura que son estructura en sótano puede representar 30, 40 o incluso más de la construcción del coste total de la estructura de un centro comercial en donde hay que atacar y ganar por todos los lados esta es una imagen para cerrar que es una imagen un poco idealizado de lo que podría ser un centro comercial del futuro aquí está el centro del exterior viene la gente por robotaxi y van al drop off muchos el robotaxi cuando ha dejado sus pasajeros se va para buscar otros pasajeros viene y se va la gente que viene con su coche privado autónomo viene el coche aquí en el mismo drop off deja a los clientes del centro y luego va al parking en estos dos casos el coche pues hace el viaje en sentido contrario va al mismo drop off o quizá a otro estas son cosas que los arquitectos tienen que desarrollar con dibujos bonitos de integración de los drop off en los centros y estamos pensando que los robotaxis van a necesitar un espacio no para tres mil robotaxis pero para cierta cantidad para estar disponible en las horas puntas y esto podría ser un uso para los parkings que sobran no serán plazas de 30 metros cuadrados por coche pero pueden ser filas de espera para que rápidamente los coches los vehículos autónomos los robotaxis pueden ir y recoger sus pasajeros en la en el drop off luego para el parking tradicional pues la gente va a volver o puedes si este está a cierta distancia del centro el overflow ir con una lanzadera y si para idealizar la situación eso es también un parking cerca de una estación de transporte público o incluso el parking de la estación de transporte público que sirve para parking auxiliar para el centro pues se recogen en el mismo punto los viajantes los viajeros perdón de transporte público y los usuarios del parking y ellos podían venir a un lobby que es algo menos caótico y porque no más lujoso que el de los taxis y los coches y entonces que también repartimos los diferentes medios de transporte para llegar al centro comercial todo lo que he dicho hasta aquí quiero referirme a un centro comercial de tipo clásico porque nadie me ha dicho todavía que esto va a cambiar y la última el último diapositivo entonces subrayar la importancia futuro de los drop-off el estudio de su integración en el concepto arquitectural de un centro porque no introducir mediante el drop-off los los clientes directamente dentro del mall bajan su vehículo y están a 10 metros de la primera tienda por ejemplo o por otra cosa y estudiar bien también el tema de diseño de parkings menos parkings para ahorrar costes eso es todo bueno pues en este momento abrimos el debate yo había hecho unas preguntas pero realmente podemos hacernos todas las que querramos yo había preguntado mismas cosas que te pregunté el otro día Dimitri año 2050 los centros comerciales necesitarán aparcamientos o no si tienen clientes si muy buena ¿tú estás de acuerdo? estoy de acuerdo que en 2050 igual ya no concebimos el concepto de centro comercial como lo tenemos hoy en día en la cabeza entonces bueno es que estamos hablando de una evolución muy rápida en muy poco tiempo desde mi punto de vista mencioné la vaguada porque la vaguada es el primer centro comercial de Madrid y prácticamente el gran centro comercial de España y bueno la evolución es progresiva y en 35 años no podemos decir que han parado las cosas han evolucionado se evolucionan evolucionarán y quizá con más rapidez pero no se va a cambiar todo no vas a demoler ciudades tienes un un activo existente tan importante que puedes tener nuevas zonas nuevos conceptos pero lo que existe continuará existiendo personalmente no estoy seguro pero bueno a mí no a mí me gusta pensar en grandes cambios me imagino que no no harán falta aparcar esos coches son coches que se conducen solos para qué cuerno va a quedarse un tiempo en un parque inútilmente que se vaya a dar vueltas aparte los coches autónomos se aburrirán el coche se aparca solo sí pero para qué va a aparcar el privado también el coche privado autónomo privado no lo sé pero yo me imagino no sé si es una fantasía que es que va a haber empresas Uber y compañía que te van a ofrecer a ti propietario de un coche autónomo que mientras no lo uses ellos hacen cargo de tu coche y te pagan no quiero tengo mis vale sin sillas de cuero y mi Mickey Mouse sobre la 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 gente es horriblemente individualista mirad los coches que salen ahora yo vivo en pleno dentro de Madrid donde no hay lugar para coches nada más que SUVs porches volvos de tamaño de aquí hasta el ascensor los coches no se ponen más pequeños por las necesidades de la situación esto no lo comprendo bien lo constato yo hay una cosa que yo además lo he dicho varias veces y estoy de acuerdo con Dimitri eso de que haya menos tráfico con los coches autónomos yo entiendo que va a haber menos tráfico por la por la economía colaborativa y la utilización de varias personas en un vehículo eso sí pero solo por el coche autónomo todo lo contrario porque si el coche puede seguir haciendo cosas mientras yo estoy haciendo algo físicamente parada mi coche puede seguir haciendo cosas que yo necesito que haga o que otras personas necesitan que haga con lo cual en el momento que el coche sea autónomo va a generar más tráfico lo que sí va a generar entiendo si es que todos somos solidarios y no se obsesiona el Mickey en nuestro coche el asiento de cuero es que vayamos seis personas en un vehículo que efectivamente habrá que verlo en lugar de una y me ha encantado el trenecito ese de coche de dos a dos eso tiene mucho sentido y puede ser pero yo no entiendo que el tráfico disminuya por el coche autónomo a ver Jaime no hace falta el micro no, pero para que se grabe es que esto estamos grabando ahora entendemos ahora no, al hilo al hilo nadie escucha nada pero queda grabado de acuerdo al hilo de lo que de lo que decía ella es que justamente ahora mismo hay una realidad en Madrid que hay no sé si son 15 o 20 mil taxis que están parados y hay una gran sensación de que el tráfico ha disminuido en Madrid y probablemente es una sensación y una realidad porque el taxi conduce 200 kilómetros al día de los cuales solo 100 va cargado entonces es debatible esto de que el coche autónomo va a reducir el tráfico porque si el coche autónomo está dando vueltas por ahí de alguna manera lo cual podría llevarnos a pensar que igual sí que necesitamos más parking porque en ese punto en el que todavía convive el coche privado no autónomo autónomo etcétera tendrán que aparcar los coches autónomos porque si están dando vueltas a las 24 horas por la ciudad la sensación de movimiento es brutal o sea yo no sé me parece que son debates esto es un poco Future Foresight que es difícil pero yo creo que esto es como los trenes circulan mientras haya pasajeros cuando no circulan quedan aparcados en una nave perdida por ahí el coche autónomo cuando no tenga demanda se va al quinto pino porque está no va a tener demanda es decir estamos hablando de ir a comprar no vamos a ir a comprar el coche con la compra de Carrefour ni de Prima porque Prima tendrá online alguna vez en la vida o no o serán los más listos pero en cualquier caso el coche no tiene por qué estar llevando personas puede estar llevando producto es decir el last mile que nos preocupa tanto los que hacemos venta online ahora mismo es que lo puede estar haciendo mi coche particular para otra empresa o sea yo creo muchísimo en el cambio que va a dar y va a ser gracias a las aplicaciones y a las empresas como las de como las de Mauro pero 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 no creo que el coche autónomo vaya exclusivamente a transportar personas es decir por eso creo que de verdad el tráfico se va a incrementar hay muchas cosas que puede hacer un coche autónomo si realmente existe yo creo que precisamente por lo que estás diciendo se va a reducir el tráfico porque un coche primero porque yo creo que el coste de los vehículos autónomos va a ser tan alto que van a ser compartidos o sea va a ser como coche autónomo prácticamente igual a compartido con lo cual va a haber la mitad de coches eso ya es una reducción del tráfico y precisamente lo que estás diciendo mientras yo estoy en un sitio ese coche que no es mío necesariamente es de una cooperativa o es de Uber o es de quien sea ese coche está haciendo otra cosa para estar quitando mi coche del aparcamiento y de la carretera o sea un mismo coche va a estar funcionando porque un montón de horas no va a pasar lo que pasa ahora con los taxis que hay una sobre oferta frente al uso que se necesita se va a poder ajustar mucho más la oferta a la demanda con lo cual habrá los coches necesarios rodando todo el tiempo pero la mitad de coches todo el tiempo rodando no 100.000 coches 50.000 parados 25.000 50.000 usándose porque es inherente al autónomo va a ser colaborativo de esto es la torpeza nuestra humana con respecto a la conducción somos egoístas ególatras nos paramos en el medio de Madrid cuando nos da la gana vamos con un coche inmenso y esas ineficacias propias de no sé el ego digamos o de la torpeza de las emociones al final claro esto vamos a convivir pero yo pienso que terminaremos siendo más eficaces con el coche autónomo en el momento que quitamos la dispersión y la torpeza que yo creo que lo que ocurre es que estamos solo fijándonos también en ese tráfico de vehículos pero es que si nos ponemos en vista de aquí a 35 40 50 años porque la mercancía no va a ir en drones o sea porque solo miramos y claro a nosotros por supuesto de esa manera repartiremos y el gran problema es que todos vamos a comprar la misma hora y todos salimos a la misma hora ese es el va a ser un tráfico más eficiente porque evidentemente eliminamos el factor humano de la gente que se pierde que me salte la salida de la autopista yo podría sumar cientos de kilómetros aquí buscando parking yo hago más kilómetros lo he medido hago más kilómetros aquí alrededor buscando parking en lo que tardo de mi casa en llegar acá si yo pudiera soldar el coche allá abajo estaría en 10 minutos pero tengo que entonces eso es tiempo que estoy ocupando las calles el semáforo bueno ojalá sí, sí ojalá sí solo quiero decir una cosa muy corta es que creo que tienes razón que con el coche compartido quizás se comprarán el parque automóvil podría bajar pero si un vehículo autónomo hace 30, 40 tareas por día y va a cada uno y continúa después de cada uno tres viajes por tarea el tráfico es decir el número de pichitos que pasan por un cruce podría subir yo creo que porque en ese dibujo que planteabas los seis proyectos estás dando por hecho que esos son exclusivos de una persona pero no es así o sí o no o no porque si tú puedes gestionar todo el sistema o sea mientras sea un sistema mixto va a ser el caos total y probablemente va a ser peor como todas las transiciones o sea pero después le tocarás el claxon al autónomo cuando se va y no se irá vacío un coche que sale de un centro comercial nunca se va a ir vacío porque está constantemente entrando y saliendo gente entonces siempre estará ocupado siempre porque el sistema se encargará de eso de optimizar ojalá solo decir que quizá no me no quizá me he equivocado pero hay un movimiento o un pensamiento que dice con los coches autónomos el tráfico va a bajar yo digo el número de vehículos inmatriculados quizá sí quizá no pero no nadie me ha demostrado matemáticamente con cifras y con funciones como hacen los matemáticos que el tráfico la congestión o el número de vehículos que pasan por un cruce va a disminuir quizá lo harán pero no está demostrado pero aún no está demostrado por una proyección estadística pero además es que podremos hacer cosas en los coches autónomos o sea por qué no utilizar un coche autónomo para una reunión y si eso se puede producir por qué no utilizar un trayecto de tres horas para ir a Córdoba teniendo una reunión al final eso va a generar tráfico porque en lugar de tenerlo en un espacio físico cerrado yo tengo mis dudas a mí me encantaría que al iniciara la proyección matemática que seguramente se puede hacer pero hay que saber muchas cosas del futuro que no sabemos cómo vamos a actuar si vamos realmente a utilizar el coche colaborativamente o no y es dotar de usos al coche autónomo porque vas a tener tiempo entonces puede ser un coche autónomo oficina un coche autónomo local comercial un coche autónomo no sé restaurante un coche autónomo casino es horrible pero seguramente pero comemos en el tren para ir de viaje por qué no en el coche pero a ver que ahora voy yo creo que si va a aumentar si o si va a aumentar el parque automotor porque a la vez es un sistema más inclusivo es decir estamos partiendo la idea que nos movemos vamos a hacer los mismos moviéndonos en coche no vamos a hacer más primero porque nacemos más segundo porque nos morimos menos y tercero porque la edad de conducción son 18 años porque tienes que ser más o menos consciente pero ¿cómo autónomo puede ser un niño de 12? exactamente no puede usar gente discapacitada gente invidente va a poder coger un coche autónomo entonces al ser inclusivos seremos más nos quedaremos eso después eso sí también gracias el estudio indicado o sea más de un informe de diferentes países los diferentes fuentes lo que está indicado es que se va a aumentar el tráfico y el parque automotor va a incrementar lo que vamos a hacer es más ordenadamente porque los coches se van a limitar su velocidad y va a ser más ordenada pero le he dicho hay otro estudio de los hoy en día cómo conducimos en el caso de que en realidad cuando tú como se dice cuando tú vas cruzando adelanta o cambia carril en realidad es cuando produce embotejamiento han hecho estudios sobre ese tipo de modelo entonces lo que va a ser muchísimo más ordenada en nosotros pero se va a aumentar el parque automotor y y tráfico dependerá mucho del precio que tenga para empezar si el precio es prohibitivo va a ser colaborativo a la fuerza o sea compartido nos gusta o no nos gusta aunque queramos tener nuestro Mickey Mouse y nuestro tapicería de Lopardo o sea a ver Fernando yo quería con todo el cariño del mundo deciros dejarme en paz me encanta conducir me encanta conducir me encanta mi coche no lo quiero compartir con nadie mi coche mi coche mi coche se la soy conduzco esta espectacularmente me cuesta muy barato pero a más pocos los de conducir dejarme tranquilo de acuerdo pero fíjate que ahora ya no hay coches no hay coches de caballo en la ciudad no quedó ninguno vamos a colectivizar vamos a colectivizar un poco de calma un poco de calma me encanta ir a Carrefour nosotros y mi mujer me ha gastado en la zona de la zona de Alicatesen cuando voy a primar empiezo a sudar pero pero entonces se crampía porque dentro no salgo pero oye es que la tendencia es hay que colectivizar hay coche autónomo mucha calma yo también hay que jugar con la realidad tenemos unos follones con los taxis tienes a los taxis no es que va a haber robotaxis y te vas a freír espárragos te tienes que reconvertir que como los vineros se me va a dar una jubilación espectacular que son tendencias y no te gustaría tener un smart para mi coche no va a evitar nada tu coche te va a dar un servicio lo voy a dejar yo con mi coche ahora es como salir guapo a la calle automático y tal mi coche va a decir no lo vas a compartir en una comunidad de vecinos al vecino le voy a dejar a mi coche no es el de Mickey Mouse por dicho en mi coche va a entrar el quillones que entra si me dejo comer si mi hijo a mi hijo le dijo en el coche no se come hijo mío a merendar a casa a ver espera a ver Maura tres cosas hombre si esta edad viendo que con el aumento de las posibilidades de no caminar por ejemplo pues con los patinetes pues la gente dice ah pues me cojo un patinete ya está ya no camino pues es un tráfico que se suma es un uso oportunista luego lo que decía aquí el compañero es cierto que montarse en el coche y conducirlo por la calle es como ponerse guapo para ir a una fiesta también a veces o sea nos gusta un poco ¿no? es un ritual lo tenemos ¿no? hay gente que sí y luego mi experiencia particular yo nunca he tenido coche hasta ahora y es la mentalidad totalmente al revés ¿no? a mí me da igual te lo dejo ¿no? al tener un accidente bueno ¿qué le vamos a hacer? yo también cometo errores no sé como que disculpo mucho más no es algo mío no en fin lo uso y ya está entonces hay al final que haya más o menos tráfico depende de la mentalidad de la gente de lo mucho que sea capaz de renunciar a su placer digamos a través de ¿no? ponerse al volante etcétera y bueno dejárselo un poco a los demás de cara a reducir recursos tal todo yo me refiero en cuanto a sector retail en este momento en China se está ya en funcionamiento a nivel piloto junto con la universidad en Suecia una tienda 24 horas la llamas con tu app te vienes lo pagas con tu teléfono eso aumenta el tráfico y también creo que hace poquito en Retina del país ha salido que estaba hablando bueno bar autónomo estamos hablando oficina autónoma estamos hablando de diferentes espacios autónomos por lo tanto yo personalmente creo que hay posibilidad que se aumenta el tráfico simplemente habla que ordenada mejor y aparcamientos yo creo que todavía necesitaremos cuando la pregunta solo en menor cantidad que bueno va a estar Primer autónomo ¿no? yo lo que veo aquí es que lo primero el público que hay aquí somos todos bastante maduros con lo cual nos estamos olvidando de lo que va a venir detrás de nosotros y las costumbres y los hábitos entonces yo entiendo como dice el camarada que somos somos reacios porque somos personas de costumbres y somos reacios a cambiar hábitos adquiridos bueno pero reacios también pero reacios estamos hablando de cambios están exponiendo cambios drásticos que no quiere decir que vayan a ser de un día para otro yo en mi experiencia que tengo la oficina en Gran Vía llevo dos meses yendo en metro a la oficina cosa que no había cogido el metro en mi vida y tengo plaza de garaje en Gran Vía que soy un privilegiado pero aún así estoy yendo en transporte público y me he quedado sorprendido primero lo bien que funciona y segundo que me han tenido que prohibir de alguna manera el poder ir en coche aunque digo que soy una excepción porque tengo al tener plaza puedo entrar mañana y sucesivos días pero este hábito que he cogido en estos dos últimos meses me ha hecho ver que voy muchísimo más cómodo en transporte público y que el centro de Madrid ahora mismo ir en tu coche privado ya no es que solo sea un lujo o no que te puedes permitir o no sino que es prescindible y es hasta más cómodo ir en el transporte público entonces hay unos hábitos ahí que es probable que yo diría que tenemos que tener en cuenta las generaciones que vienen que generarán otros hábitos y luego también que las propias prohibiciones que se están generando en las ciudades que seguramente a muchos no les gustan y yo era muy reacio al principio del corte del tráfico en la Gran Vía por cierto estos días está vacía porque como no hay taxis es que no circula ni un solo coche o sea es alucinante todos los días parece domingo lo cual implica que el sector retail que está bueno yo no sé ahí ese es otro tema que no vamos a decir ahora que si las ventas han suyado que te veo venir pero lo que quiero lo que quiero hacer ver es que hay muchos temas de los que estamos hablando y probablemente por las restricciones y las imposiciones que nos van a venir dadas pues nos van a obligar a cambiar esos hábitos es solo lo que quería apuntar vale bueno yo propongo con rapidez decir las preguntas porque ya que las habíamos formulado y las intentamos responder tomando un vino aunque sea porque si no se nos van a hacer aquí las tantas la segunda pregunta era ¿tiene sentido construir aparcamientos bajo rasante hoy día? porque claro nosotros tenemos proyectos en los cuales teníamos previsto meter parking bajo rasante y algún cliente ya nos ha hecho cambiar o intentar construirlo sobre rasante con alturas suficientes para cambiarlo de uso en el futuro con lo cual uno podría decir nevermore aparcamientos bajo rasante creo yo yo creo que no habría que hacerlo más bueno adiós Fernando hasta luego ahora lo discutimos con una copa de vino que nos va a aclarar la cabeza la tercera ¿cuántos aparcamientos sobrarán con la implantación de la movilidad autónoma? digamos ¿cuánto más pequeños serán esos aparcamientos de los centros del futuro? tú hiciste un dibujo que se veía que era más pequeño ¿cuánto? puede llegar a 50% ¿50%? vale bueno no sé puede ser coincide con eso de que va a haber una redundancia del 50% de los parkings pero no vale cuarta pregunta ¿qué hacemos con los miles de metros cuadrados sobrantes de aparcamientos bajo tierra que tienen nuestros edificios y ciudades? de hecho por ejemplo yo estuve en Chile en diciembre y Horst Polman el dueño de Cencosur que acaba hace unos años construir el mayor centro de Latinoamérica este costanera center tiene 7 plantas bajo rasante de aparcamiento y él es también una persona interesante en todas estas cuestiones y a qué vamos a hacer con esas 7 plantas yo le decía bueno puede ser almacenes data centers esa chorrada que digo yo pero claro 7 plantas con 500.000 de metros cuadrados ¿en qué se puede convertir? hemos gastado muchísimo dinero en cavando y construyendo cosas muy complejas bajo tierra que en el futuro creo que no tienen mucho sentido o sea lo que me digáis lo contrario pero siempre necesitarás las plazas de aparcamiento cercanas a donde quieras desarrollar tu actividad lo que pasa es que serán menos ¿no? y entonces tendrás un aparcamiento más eficiente pero el subterráneo no desaparecerá porque la cercanía es algo también inherente al ser humano la gente quiere facilidad aunque sea en un coche autónomo o en una bicicleta o en un patinete es cierto y aparte el otro día sí y el otro día leíamos una cosa que estaba buenísima una empresa que está ofreciendo mandar tus propiedades y tus objetos a una nube es decir igual que mandamos los datos a la nube pues también tus posesiones ahora que está esta corriente de opinión de que hay que tener una vida ligera reducir las cosas y tal entonces una empresa de logística que te lleva todo y cuando tú quieras algo lo pides y te lo traes eso se podría meter en los parkings del Costanera Center por ejemplo mandamos todos los trastos ahí cuando quieres algo te lo traen te lo sacan y la pregunta 5 que tiene que ver con lo que dijiste con qué módulo estructural vamos a construir nuestros centros comerciales del futuro porque nosotros tenemos clavados a fuego en la cabeza el 8x8 que en realidad es el sometimiento del edificio a la lógica del coche el 8x8 se debe al coche ya no va a ser necesario cumplir con eso entonces habrá que ver cómo hacemos los edificios con lo cual ya tendremos que pensar el módulo bien y por último gracias por haber venido y hay una cuestión más añadida pasa a la siguiente ¿qué es esto? ah vale sí ideas para los siguientes sin tanque no, no, no es cierto estas son ideas que tenemos de temas para siguientes sin tanque temas que nos parecen que son interesantes por ejemplo la ciudad del futuro el proceso de vuelta a la ciudad esto de la vida de proximidad siguiente tema la economía colaborativa que ahora está dando lugar a todas estas modas del co-working co-living co-laundry co-todo yo tuve tuvimos una reunión de directorio con Patrick y nos decían no, tenés que intentar entrar en el sector co-working co-living claro, porque tú miras la tendencia de inversión y parece que ahora están arriba pero son muy difícil ganar demasiado con este tipo de formatos porque son formatos low cost que tienden a reducir costes y bueno habría que analizar digamos qué recorrido tienen tercer tema que nos interesa muchísimo el envejecimiento de la población sobre todo a mí que sigo cumpliendo años la sociedad senior otro área que nos interesa profundizar porque vamos a una sociedad muy mayor qué vamos a hacer cómo vamos a vivir el tema del internet de las cosas las smart cities la fusión de sectores y el mixed use porque esta vuelta a la ciudad implica que se están mezclando usos se están borrando bordes y ese es un tema en el cual el retail juega un papel como de ancla esto alguien me lo propuso creo que no me acuerdo quién fue Eva y me parece muy bien el tema de la mujer en relación a nuestra profesión también a la ciudad y a la sociedad y cómo hay una perspectiva de género en estas cuestiones el tema de la robotización y los empleos del futuro y una cuestión que me preocupa muchísimo que cuál es el futuro que tenemos los arquitectos que no estoy muy seguro que encajemos bien y la última que como mueveme un poquito en esa silla gracias la revolución de las energías autogeneración sostenibilidad aquí se habló de SOM Energía tenemos a una persona que trabaja en SOM Energía que ahora está mirando el móvil entonces no presta atención y que entonces es un tema muy interesante de estas cooperativas eléctricas y el tema del autoconsumo que ahora ya hay una ley que lo permite y cómo cambia eso los proyectos que estamos haciendo a mí me gustaría que todos propongáis temas y que si tenéis alguna idea a la cabeza nos mandéis un email y queremos hacer estos think tanks de manera mensual queremos que se conviertan en un hábito que terminemos siempre tomando algo que intercambiemos ideas porque hay muchos cambios y tenemos que ayudarnos a iluminar el camino finalmente para seguir iluminando el camino esta es otra otra pequeña locura junto con con un cliente y amigo Javier Zamorano que ahora mismo está en Francia también director de Carrefour montamos la idea de lanzar un máster que en realidad no es un máster porque no llega la cantidad de horas este señor que estaba aquí sentado que quiere la libertad y tal es el director de la escuela y de SIE con la que hicimos con la que hicimos el acuerdo y vamos a lanzar ahora en marzo el primer curso de Ritter Architecture va a ser un curso executive que se va a dar pasa la siguiente se va a dar los viernes y sábados yo creo que va a ser muy rompedor tiene un plantel de profesores espectacular hay alguno por aquí esta es tu Lola pero digamos lo mejor del sector va a estar representado y va a ser un foro en el cual vamos a discutir todas estas cuestiones y vamos a dividir las clases pasa la siguiente en tres áreas va a haber un área de arquitectura y diseño un tercio de las horas dedicadas a teoría digamos de arquitectura y diseño otro tercio a promoción y gestión y finalmente un tercio a workshops que vamos a manos a la obra nos vamos a poner a resolver proyectos en concreto todos los formatos típicos del sector comercial y un último gran workshop de tres o cuatro sesiones que nos vamos a dedicar a definir el retail del futuro y también vamos a intentar que lo que hagamos aquí se difunda en este caso vamos a contar con el apoyo de la asociación española de centros comerciales vamos a hacer un evento en el cual vamos a presentar los trabajos y las ideas y este ya es el gracias definitivo y podemos pasar a tomar algo si tenéis ganas y tiempo aplausos 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 la asociación